En ese momento yo era un nudo y de pronto estoy sobre el escenario y solté. Entonces, claro, la gente empieza a gritar gaviota y fue como... Esto también forma parte de otra de tus vidas. Digo, es porque uno diría, es un gran final para una película, pero en realidad es el comienzo. Sí, porque el reconocimiento en tu casa, digamos, es simplemente volver a empezar, como ya lo hiciste en otras oportunidades, pero de otra manera. Sí, totalmente. Con todo a favor. Sí, es un volver a empezar. Con todo a favor, efectivamente. Sí, sí, sí es como un buen final de una película. Lo bueno es que, claro, está empezando y esto sigue. Se viene la parte 2 y la parte 3 como se hace ahora. Viste que en esas franquicias no terminan más. Claro, no terminan nunca. Se viene en bon 14, no hay apuro. No, si hicieron la... Si mi vida fuera una película tendría más de tres partes. Seguramente. O sea, tengo muchas historias. Por todas estas vidas que vos comprimís en una sola persona. Muchísimas. Cien.